hola a todos bienvenidos al canal el quinto elemento tu canal y hoy les paso esta lista oficial de ayuda de emergencia por escala de país moneda gcr plan gsara fase 1 y fase 2 del plan de globalización de moneda gcr implementación en países como verán hay dos listados importantes fase 1 comprende 45 países fase 2 otros 45 países total 90 países de los cuales hay muchos también en latinoamérica américa por supuesto eeuu está ahí y muchos en áfrica y alrededor del mundo como en europa también bien solamente era para informarles esto el listado ya fue enviado el día martes 9 de junio una gentileza de enrique argeo daza que me lo envió por telegram y en telegram fue reenviado el mismo día entonces hoy estoy haciendo este pequeño podcast e informándoles en esta red social para mayor información de todos los que desean y que saben de este tema y en la medida que puedan compártanlo para informar a más gente hasta aquí dejo el podcast muchísimas gracias por su atención feliz día feliz noche o feliz tarde dependiendo donde estés y muchas bendiciones mucha fuerza mucha luz y mucho amor incondicional hasta prontito cuídense y y y y y y y y